Que ya vienen, que ya van, las tortasas al volar Van buscando hacer su nido allá por Joquimatlán Las tortasas cuando vuelan, hacen ruido al aletear Las mujeres de mi tierra no hacen ruido para amar Las tortasas cuando vuelan, hacen ruido al aletear Las mujeres de mi tierra no hacen ruido para amar El amor pasó volando, deslizando para el plan Y dejó su sentimiento dentro de Joquimatlán Lo dejó en el corazón de Don Jesús Alcaraz Al amor y su canción, a su sentimiento va Lo dejó en el corazón de Don Jesús Alcaraz Al amor y su canción, a su sentimiento va Esos cerros de la cruz, de la vieja y al común Cuidan siempre de mi tierra, de que no te vayas tú Para los enamorados que padecen tantos males No hay como darse un buen baño en nuestros lindos amiales Para los enamorados que padecen tantos males No hay como darse un buen baño en nuestros lindos amiales Las mujeres en mi tierra son muy lindas en verdad Si quieres que una te quiera, debes de saber amar Si quieres tener amores, besos que poco se dan Yo te invito a que enamores, a una de Joquimatlán Si quieres tener amores, besos que poco se dan Yo te invito a que enamores, a una de Joquimatlán Si quieres tener amores, besos que más te vayas tú No hay como darse un buen baño en mi la